No porque estemos todos locos, estemos todos malos, de partida cuando tú dices examen psicológico, por una parte yo le aseguro que si hacemos un examen psicológico, dentro de lo que la psicología clínica suele apreciar sobre la comunidad, por ahí varios tablos locos, incluyéndome. ¿Por qué? Porque se necesita un grado de locura o un grado de cierta diferencia civil común para ir a meterse a fuego, para ir a meterse a hacer un rescate vehicular donde están los autos a mil kilómetros por hora. Ahora, se necesita un poco de una mentalidad distinta a la que suele tener la mayoría de la gente, pero que está al servicio de poder ayudarte, ¿no? O sea, tú haces cosas y te va a meter a lugares donde la gran mayoría de la gente, por una serie de cosas, no se va a meter. O sea, en ti con el ejemplo dicen que todos salen de la inscripción llamada y nosotros vamos para dentro. Sí, estamos todos medios, pero la gracia es que esa locura, por llamarla de alguna forma, está al servicio de un fin que es muy noble. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay otra lista en que esa locura o las cosas que van dándose en ese contexto ya nos sacan de ese escenario y nos plantean otro lugar que es donde muchos de nosotros podemos vernos afectados de una u otra forma. ¿Y qué es lo que pasa? Principalmente dos cosas. Una, que no está en las instancias informadas, adecuadas o valoradas para poder dar lugar a decir, mira, veamos cómo estamos. ¿Por qué? Porque mal que mal el cuartel tiene, en muchas, por esto no quiero decir que este, otro, en la experiencia en general, ¿no? Y lo que se ve, el cuartel tiene ciertas características que lo hace en un lugar único, que es de una hermandad impresionante, ¿sí? Estamos todos unidos, todos vivimos cosas con esas. Pero también hay cierta cosa de que, poco menos que el que llora o el que se ha afectado, mariquita, ¿no? O este... Hay cosas que son difíciles de compartir muchas veces. Ciertos lugares, ciertas personas se están saludando. Pero muchas veces el cuartel no lo permite. Y otra también es que muchas veces esta es un área que no se toca, no se habla, porque no se sabe. Esto es bastante nuevo. O sea, yo me llevaba un millón de sorpresas que es bastante nuevo. Entonces yo desde aquí le hago la siguiente pregunta. Al final de esto, ¿sí? ¿Qué les gustaría terminar sabiendo? ¿Qué preguntas se les pasan por la cabeza? ¿Qué dudas, qué cosas les gustaría hacer? ¿Sabéis que en esta hora, o hora y media, no sé cuánto todavía va a mantener, ¿qué les gustaría terminar sabiendo? ¿Qué dudas alguna vez se han preguntado y no han sabido quién hacerle la pregunta? Ah, sí, había voz, digamos. ¿Alguien quisiera animar con una cosa que les gustaría terminar sabiendo aquí al final? ¿Cómo detectar a un compañero cuando está al límite? Vale. ¿Cómo detectar a un compañero cuando está al límite? ¿Y en qué poder ayudar? ¿Y en qué poder ayudarnos? ¿Cuándo tener que retirarse? ¿Cuándo tener que retirarse? Ajá. Yo creo que lo básico es saber hasta dónde llega uno y cuándo tener que retirarse. Sino que hacer algún tipo de trabajo o cambiar algún tipo de cosas para que te permita volver de manera más saludable, por decirlo así, al ejercicio. Pero también hay veces en que quizás es mejor dar un paso al costado. ¿A alguien más se le ocurre? Lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Muy bien. Entonces la idea es que estas tres dudas vamos a tratar de contestarlas la media que iremos conversando. Les pido a los que mencionaron que si no las contestamos, al final, ¿sabes qué? No me quedó tan claro. Y lo respondemos, ¿vale? Esto lo vamos a saltar. Y vamos a hacer una pequeña, vamos a dar una pequeña vuelta, por decirlo así. Vamos a ver qué es lo que le pasa justamente, primero, a las personas que padecen una emergencia. Qué son las cosas que le van pasando a los que viven la emergencia. Y desde ahí vamos a dar el salto para ver, nosotros que llegamos a ayudarlo, qué es lo que les puede ir pasando a nosotros. Entonces, primero, cuando yo pregunto esto, cuando pensamos en un psicólogo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se le da en la cabeza? Así. Que estamos locos. Que estamos locos, ¿vale? Que te da la solución. Que te da la solución. Si, una persona con la que puedo charlar y sacamos todo, digamos. Y si yo les pregunto como en términos de imagen, ¿no? ¿Qué imagen del psicólogo se le da en la cabeza? ¿Qué imagen del psicólogo se le da en la cabeza? ¿Qué imagen del psicólogo se le da en la cabeza? Frommel. Frommel. ¿Sí? O sea, un tipo con barba, así. O sea, probablemente algo, ¿cómo se llama? Como esto, ¿no? Un tipo así que te viene a mostrar las manchas. O esto, ¿no? Que esto es la psicología y así se le trae la gente. Y cuando pensamos en un desastre o una emergencia, ¿qué es lo que se viene a la cabeza? Lo que vemos tantas veces en salida. ¿Qué cosas se les viene a la cabeza? ¿Cómo? Las imágenes de un terremoto. Las imágenes de un terremoto. Caos, ¿no? Claro. Fuego, todo roto. O sea, un desorden así y peligro quizás, ¿no? O sea, algo más o menos, sé que es a grande escala, pero eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno dice, ok. ¿Qué hace este tipo ahí, no? Capaz está dentro de la casa y está ahogando. Porque es otra cosa. Claro, ¿no? Uno dice, va a hacer esto. ¿No? En medio va a ir el desastre, el agua y todo. Se va a instalar y va a decir, bueno, pero cuéntame. Tus padres, ¿qué? Entonces, lo primero que vamos a decir, eso no es psicología de la emergencia. ¿Vale? No es llevar la clínica, no es llevar el diván a la emergencia. Sino que la psicología de la emergencia es otra cosa. Y lo vamos a explicar muy rápidamente. La psicología como ciencia, ¿sí? Básicamente lo que pretende es estudiar el comportamiento humano. O sea, decir, vale, ¿por qué nos comportamos así? ¿En qué situaciones nos comportamos de esta manera? Y así va entendiendo una psicología clínica, una psicología laboral, una psicología educacional, una psicología forense. O sea, según el ámbito donde esté esa persona, vamos a tratar de entender por qué se comporta así, o cómo habría que comportarse, o cómo se desvía. Por otro lado, la emergencia la vamos a entender a muy grosso modo como algo que irrumpe de manera inesperada y que genera un potencial daño, ¿sí? Algo que surge inesperadamente y que tiene la posibilidad de daño y que por lo tanto hay que hacer algo urgente. Porque la vida peligra, las casas peligran, los bienes peligran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La psicología de la emergencia va a ser una ciencia que trata de estudiar el comportamiento humano en situaciones de emergencia. ¿Sí? O sea, ¿qué tipos de comportamiento tenemos nosotros y todos los que son afectados en estos contextos? Entonces, aquí hay una definición de Humberto Marín, que es un psicólogo chileno que se ha dedicado a la emergencia y que él plantea que es una rama de la psicología que estudia los diversos comportamientos presentes antes, durante y después de situaciones disruptivas que ha sido el aspecto. La clave aquí es esta. O sea, al igual que el ciclo del riesgo, hay acciones que se hacen antes, durante y después de la emergencia. Y, en este caso, vamos a hablar un poquito de lo que pasa durante. O sea, cuando ya estamos ahí. Para eso, muy brevemente, voy a hacer una introducción de este personaje, Aaron Maslow, que es un psicólogo que vivió en el año 1908-1970 que planteó que existían ciertas necesidades que los seres humanos necesitamos satisfacer para poder llevar una vida más o menos tranquila. Entonces, la primera parte, tenemos una necesidad fisiológica. O sea, para poder estar, siquiera existiendo, tenemos que estar respirando, tenemos que estar comiendo, y aparte planteó que tenemos que estar descansando. Por ahí, ¿no? Y existen otras necesidades como las sexuales y una amnóstasia, mantener un equilibrio. Una vez que tenemos eso, necesitamos cierta seguridad. O sea, decir, ya, ok, yo estaba respirando, pero aparte de eso, tenemos que tener una tranquilidad, una seguridad de base. Tener un empleo, saber de que tu familia puede dormir tranquila en la casa y no le va a pasar nada. Para luego, bueno, se alcanza a ver, afiliándonos, poder buscar con los otros, compartir esto, ¿sí? Una vez que eso está satisfecho, buscamos que nos reconozcan estas cosas que hacemos, y así finalmente podemos satisfacer la autorrealización, que tiene que ver con todos los sueños que no tienen, ¿por qué planteo estas cosas? Porque vamos a ver que frente a emergencia, esto es lo que se pone en fuego. Este gato simplemente ilustra que cuando tenemos toda esa satisfecha, vamos a estar felices, ¿vale? Entonces, ¿qué le va a hacer? Imaginemos una familia que está comiendo ahí en su casa, tranquilo, que están, supongamos, de quemando un trabajo, tienen la guita asegurada, entonces, estamos bien. Vamos a tener todas estas cubiertas, ¿no? Pero por ahí, de repente, la familia puede tener algún problema, discuten, se pelean, alguien hizo algo que no le gustó, etc. Entonces, en ese momento, no, no vamos a estar pensando en nuestra realización, tampoco reconocimiento. ¿Por qué? Porque la afiliación, o sea, el relacionarse con el otro, se pone en juego. Sí, vamos a tener seguridad, y sí vamos a estar respirando, comiendo, etc. Entonces, esas necesidades, bájanos, ¿entienden? ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a esta. Afiliación. Y una vez que la afiliación se pone en juego, por ahí esas dos se pueden cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para solucionar ese problema, nosotros ocupamos lo que se llama la estrategia de afrontamiento. O sea, alguna cosa que yo haga para decir, ¿cómo soluciono este problema que se me presentó? Son habilidades conductuales que uno ocupa para resolver problemas, básicamente. Entonces, supongamos que tenemos el problema, y cada uno por ahí va a tener distintas maneras de afrontarlo. Van a haber algunos que van a tratar de resolver el problema, estrategia de resolución del problema, que tiene que ver con planear, con aceptar la situación. Van a haber otros que tengan estrategias de evitación. Van a negar el problema, se van a hacer para atrás, se van a hacer los tontos, y por ahí...